En gira de trabajo por la región mixteca, el gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Murad Hinojosa, y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga, realizaron la entrega de tarjetas del Fondo de Desastres Naturales para la reconstrucción de viviendas a 1.410 personas afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017, en el que se destinaron recursos por el orden de los más de 35 millones de pesos. La Secretaría de Turismo de Oaxaca reportó que durante el periodo vacacional de fin de año, que comprendió del 21 de diciembre de 2017 al 7 de enero de 2018, los principales destinos turísticos, Huatulco, Porto Escondido y Oaxaca de Juárez, tuvieron una ocupación hotelera promedio de 74%, una derrama económica de 1.177 millones de pesos, la llegada de 343.625 visitantes nacionales y 22.731 visitantes extranjeros. Yvette Morán de Murad, presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Oaxaca y Mariana Nazar Piñeiro, directora general de este organismo asistencial, visitaron Ejutla de Crespo, en donde saludaron y convivieron con niñas y niños. Ahí compartieron diversos obsequios que el DIF nacional hizo llegar, que fueron donados por la familia del Comité de Donaciones del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Habitantes del municipio de Asunción, Cuyotepeji, denunciaron y piden la intervención del gobierno del Estado para poner orden en el municipio mixteco en virtud de que la presidenta que encabeza, Irene Virginia Vázquez Bravo, refieren que esté incitando a la confrontación en un asunto legal que está desahogándose en la Vicefiscalía Regional de la Mixteca, a cargo de Claudio Miguel Miguel. El regidor de Desarrollo Económico y Turismo, Javier Silva Hernández, informó que la Secretaría de Turismo del gobierno del Estado otorgó la denominación Aguacuapa de León como municipio turístico luego de un prediagnóstico que realizó la Subsecretaría de Operación Turística.